¡Suscríbete! 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 No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar El amor hace llorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar de mi mujer ¡Suscríbete! 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 Oye segundo, segundo, no seas tonto Ya no voy a querer creer nuevamente en el amor Cada vez que me enamoro me lleje el corazón Cada vez que me enamoro me lleje el corazón Me enamore tanto de ti, deje todo tu por ti Yo le di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir Yo le di todo mi cariño y tú me hiciste sufrir No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar El amor es de llorar, no me vuelvo a enamorar Las solteras arriba, arriba solteras Y donde sea la noche más alegre Arriba las manos, arriba las chenas, las chenas arriba Piura, bajo Piura, la arenita Y donde están los cheneros Arriba las chenas, las chenas arriba Chenas arriba, chenas arriba, chenas arriba Chenas arriba, chenas arriba Yo no canté tu paparito por la mañana Yo no canté tu paparito por la mañana La mató la tristeza amor que tú ya no me amas Se murió, se murió, se murió Se murió, se murió, se murió Se murió, se murió, se murió Se murió el patarito Se murió, se murió, se murió Se murió el patarito ¡Ay Jesús! ¡Se murió con los burles! ¡Y así le lo ven! ¡Somos su imparca dos mil! ¡Gracias a Dios! ¡Ay! ¡Sí! Yo no canto tu pajarito por las callañas Yo no canto tu pajarito por las callañas Lo mató la tristeza, amor, y tú ya no me amas Lo mató la tristeza, amor, y tú ya no me amas Se murió, se murió, se murió Se murió el patarito Se murió, se murió, se murió Se murió, se murió, se murió Se murió tu pajarito Se murió, se murió, se murió Se murió el patarito Se murió, se murió, se murió, se murió Se murió, se murió tu pajarito Oye, segundo Oye, segundo Oye, segundo Oye, segundo Oye